que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien otra vez aquí como ya saben estamos subiendo diario aunque a veces hay uno que otro vídeo que parece que son muy simples pero pero a la larga se acostumbran digo me equivoqué pero pues son vídeos que pueden llegar ustedes a necesitar igual yo los puedo ocupar estos vídeos simples y pues ahora de lo que voy a hablar es acerca de cómo copiar las imágenes desde el portapapeles a wordpress creo que muchos que no escriben que no hacen manuales o que no publican pues en blogs o en sitios no saben de los que les estoy hablando pero por ejemplo cuando alguien va a escribir va a escribir por ejemplo en un sitio que tengan por ahí yo por ejemplo tengo este jceleva.said ahí para cuando quieran visitar el sitio vamos a escribir aquí algo nada más que está lleno de de lo voy a quitar de sus anuncios medio molesto ya sé pero he tenido mucho spam de rusia como que publican medicinas no sé con qué objetivos y nunca se publican los comentarios de hecho tengo 93 ahí 93 comentarios que tengo que gestionar y dije no como mínimo que batalle este amigo que está que está que está comente y comente hasta viene la ciudad de donde comenta nos algo se llama bien por ejemplo nosotros creamos un una entrada aquí por ejemplo está este que es de lo que voy a leer en el vídeo como copiar imágenes desde el portapapeles a wordpress y bien por ejemplo si quisiéramos nosotros copiar este texto le damos copiar y pegar pero regularmente no nos no nos pega el como se llama la imagen tenemos que irnos aquí a añadir objeto y subir archivo y pegarlo se imaginan todo lo que se tiene que tardar si es un documento que tiene unos 15 hojas como un manual de algún sistema pues ahí no vamos a hallar así que lo más fácil es darle aquí copiar 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 y pegar pero esto se ve fácil pero no lo trae nativo o sea si lo intentamos hacer así de manera nativa en el wordpress no lo va a tener no va a pegar nada para ello tenemos que tener un plugin que es este es este no? si es este se llama image elevator creo que así se dice en inglés para instalarlo esta muy fácil se tienen que ir aquí donde dice plugins aquí si lo vamos a dejar de salir plugins y añadir nuevo y buscamos aquí imagen imagen elevator luego que deje a empezar un botón y aquí está es este este plugin le dan click y le dan instalar o simplemente aquí le dan instalar como aquí viene este otro plugin que trae el botón de instalar ahora y una vez que se instala pues se instala pero no se activa entonces se van aquí donde dice plugins instalados y lo activan o desactivan y ya pues van a poder trabajar de una manera más a gusto no van a poder copiar y pegar todo el documento pero pues ya se ahorran algo de tiempo y bien amigos eso sería todo hasta hoy no olviden puntuar el video si no les gustó pues denle no me gusta si les gustó pues denle me gusta no olviden suscribirse ahí al canal y seguirme en el canal de telegram y también aquí en la página aquí en la página que tengo un problema de spam ya le agregue ya le agregue que es eso ay maria pobrecina ya le agregue ahí un un plugin para para captcha pero aún así sigo teniendo muchas muchas spam y pues si de casualidad comentan algo aquí en en mi página pues voy a batallar voy a me va a tomar tiempo me va a tomar tiempo de este pues a probar el comentario porque tengo que checar uno por uno bueno no por uno por uno sino si no ahí estará verificando ya luego voy a arreglar este problema y bien pues ahí los estoy esperando cualquier duda estamos ahí pendientes a la orden y hasta siempre no olviden ver los próximos videos los próximos videos van a estar interesantes por ejemplo quiero utilizar ya este sistema operativo en la oficina ya para programar para desarrollar en visual basic y todo eso porque actualmente trabajo en la oficina con windows y pues estoy vamos batallando ahí con windows con las actualizaciones y pues los próximos videos van a estar muy interesantes por ejemplo vamos a poder jugar vamos a entrar al buble es uno de los videos que tenemos que ya lo logré poner aquí que está algo rápido por ejemplo vamos a caer aquí vamos a hacer una nueva sala y bien como pueden ver eh podemos crear un husk rápido lanzar y ahí pues tarda un poquito pero se ejecuta correctamente y ya si si ya ya n si ya 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 ¡Gracias! Y bien, ahí ya se abrió la partida. Al principio estaba un poquito aquí. Por ejemplo, vamos a escoger este jugador para ver cómo podemos empezar a jugar. ¡Gracias! 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 Aunque no me gusta la resolución, vamos a ver si lo podemos agrandar un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias! cerró. Bien, el otro día sí pude pero aún me faltan detalles ahí por afinar y bien amigos, eso sería todo, espero que les sirva un saludo a nuestro amigo Ezequiel allá en Argentina y pues nos vemos hasta pronto y adiós eso es normal que salga adiós y mucha suerte y 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